Música Dos cabezas humanas fueron encontradas sobre la carretera Gruapan-Karapan, en la desviación del poblado Timba. Ahí, a un lado de las cabezas también se encontraba un narcomensaje que decía lo siguiente. Aquí tienen al intocable Gera o G1, y voy por todos los demás perros. Este es un ultimátum a aquel que no se quiera venir a este lado, mejor ábrase. Yo voy con todo y contra todos. Atentamente, guardia michoacana. El hallazgo ocurrió poco antes de las 8 horas de este lunes. Las partes del cuerpo fueron encontradas en el suelo a bordo de la carretera. Las víctimas no han sido identificadas, pero se trata de dos personas del sexo masculino de entre 30 y 35 años de edad. De acuerdo con la información preliminar, se estima que las cabezas fueron dejadas en el lugar entre las 6 y 6.30 horas de la mañana. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario, que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web.